¿Qué es lo que ha pasado allí en la zona de Punilla? Cuéntenos, por favor. Bueno, hay una persona fallecida, el señor Alberto Oscar Domínguez, de 84 años, encontrado sin vida. Ayer alrededor de las 10 de la noche dieron aviso a las autoridades y, bueno, después de trabajar junto con la Secretaría Científica y la Unidad de Investigaciones y demás, hace una hora, aproximadamente dos, he ordenado la imputación del hijo de la pareja por el delito de homicidio calificado por el vínculo. ¿Del hijo? ¿Y la imputación y la detención del hijo? Sí, señor. Doctor Bertone, ¿qué es lo que se presume, cuál es la hipótesis que maneja usted? ¿Qué es lo que podría haber pasado? Perdón, ¿me puede repetir que no lo escuché? Sí, ¿cuál es la hipótesis que usted está manejando para tomar esta decisión de la imputación y la detención del hijo? Bueno, que ha sido él el autor del deceso, de producir las lesiones por el deceso del padre. ¿La mujer que estaba con él, cómo está, doctor? Está internada en el hospital Domingo Funes, siendo atendida médicamente en este momento y, bueno, está evolucionando favorablemente. ¿Se sabe, se puede saber, se puede conocer qué es lo que podría haber motivado que hiciera o que cometiera tremendo hecho este hombre? Bueno, sobre ello estamos trabajando. Una de las líneas es que el hijo tenía algunas deudas de dinero. ¿Algunas deudas de dinero y habría ido a pedirle a los padres alguna ayuda, alguna colaboración, plata? De hecho, estaba por vender la casa, la casa donde los ancianos vivían para afrontar estas reudas de dinero. ¿Cuántos años tiene esta persona, este joven? 54. No es tan joven, 54 años. La muerte de Alberto Domínguez de 84 años y la identidad y la edad de la mujer, Bertone, la tenemos? Es Ana María de 78. Ana María de 78. ¿Cuándo ocurrió esto, doctor Bertone? Y, bueno, estamos dejando de determinar el horario preciso, pero hemos tomado conocimiento nosotros a partir de las 22 horas del día de abril. ¿Sería la única persona que habría participado, este hombre de 54 años? Sí, es correcto. Bien. ¿Cómo es el nombre de este señor de 54 años? Este, el nombre de este señor es Domínguez Oscar Rubén. Oscar Rubén Domínguez. Bien. Imputado entonces por homicidio, agravado por el vínculo. Un hecho realmente impactante, fiscal, ¿no? Sí, imagínense, para usted es impactante, para nosotros que hemos estado trabajándolo, estamos profundamente conmovidos. ¿Cómo habrían muerto? ¿Producto de los golpes? ¿Cómo habría muerto este hombre? ¿Producto de los golpes? Sí, sí, claro, pero doctor, por lo que pudo ver, ¿estaba golpeado este hombre? Yo no le puedo hacer afirmaciones médico-forense porque no es mi especialidad. Yo le pediría que para mayor ampliación, esperemos que en el futuro ver cómo va a ser. No, sí, obviamente, lo que usted pudo ver, no con detalles, porque evidentemente hay que aguardar los estudios, simplemente era saber si, bueno, ha fallecido por los golpes o por herida de arma blanca o arma de fuego, no sé. Presumimos que ha utilizado una madera, un trozo de madera para agredir a su padre. Bien, fiscal, le agradecemos el contacto. Muchas gracias, es muy amable. Por favor. Hasta luego. El fiscal Martín Bertón, entonces...